Buenas tardes, buenos días América Latina, bienvenidos a Noticias Básicas, el informativo de Canal Red para los que aprendimos con Coco, el de Barrio Sésamo, que si quitas elementos no es sumar, es restar. ¿Qué tenemos hoy, Pablo? Tenemos calma y sosiego, compañeras. Tú calladitos y que hable, Iván Redondo. Irene Montero, sin el apoyo de Pablo Iglesias, sin el apoyo de Pablo Echenique, en la modalidad que sea, yendo en listas o no, ni entro en eso. Pero, cuando tú empiezas una campaña, y esto es un adelanto electoral, que la izquierda ha decidido que hay que adelantar las elecciones, esto es un elemento estructural que ya se está empezando a ver. Y, en mi opinión, es un error porque, además, le dan a la derecha un argumento, que es echarle a Irene Montero a la cara estas seis semanas. Y, para mí, es un error no haber integrado a Irene Montero si quería ir en listas. Yo desconozco si quería ir en listas, pero creo que es un error del que parte sumar. El presidente de Mediaset España, Borja Prado, pierde la batalla interna frente al consejero delegado de la familia del finado Berlusconi, que Dios le tenga en su gloria, el italiano Alessandro Salem. Se ha tratado prácticamente de un capítulo de Succession en el que los dueños de Telecinco y Cuatro han optado por cortar las aspiraciones del amigo de José María Aznar Borja Prado, que pretendía derechizar aún más estas cadenas de televisión. Por miedo a que esta obsesión por entregarse aún más a los intereses del Partido Popular pudiera hacerles perder audiencia, han optado por seguir con el modelo actual, entretenimiento para hacer dinero y política escorada a la derecha en los lugares clave como el programa de Ana Rosa o los telediarios. También te digo que esta batalla la ganen los hombres de Aznar o los hombres de la familia Berlusconi, pues tampoco cambia tanto. ¿Cómo se lo ha tomado Borja? Yo la verdad es que tengo que decir que como director de un medio de comunicación que soy, igual que Borja Prado, pues reconozco que empatizo con él. No me gusta que le hagan cosas malas a un colega. Pues mira, se ha quitado el disgusto así. Borja Prado se construye un súper despacho en Mediaset con contraseña, cocina, cocinero y comedor propio. El presidente del grupo ha desalojado una zona de redacción para construirse una zona privada a la que solo se puede acceder con una clave numérica que cambia cada día. Qué mala es la envidia, ¿verdad Borja? Espera un momento. Oye, me acabo las noticias básicas en 10 minutos y tiro para el despacho. Sí, sí, toma nota, toma nota. Bogavante asado sobre jugo de pimientos a la brasa y cebolla morada. De segundo, el sándwich de huey japonés ese. Hostias y cojones, al punto que pareces tonto, tanta estrella Michelin y tanta hostia. De postre, venga va, unos fosquitos. Sigue soñando, Pablo. Luego te doy unos cacahuetes que traje hoy para almorzar. Es que estos curritos con mentalidad de pobre no nos entienden, ¿verdad que no? A ti y a mí, Borja. Según publica Vertele, ha sido la propia esposa de Borja Prado quien se ha encargado de decorar ese nuevo super despacho. Los hombres a salvar España y sus mujeres a poner los despachos de España divinos. Seguimos. Para adaptar el espacio a las exigencias del presidente de Mediaset, ha sido necesario ocupar toda una sección que antes se destinaba a la redacción de distintos programas. También te digo yo que para qué quieres tanta redacción si básicamente de lo que vas a hablar todos los días es de ETA y de los Ocupas. A los redactores y empleados se les ha destinado a las caracolas, que es como en Mediaset denominan a los pabellones estos prefabricados que están junto a la zona del aparcamiento de la sede. Unas caracolas que han sido objeto de disputas porque no están completamente acondicionadas para las condiciones extremas del verano o el invierno, sea por calor o por frío y lluvia. La reforma del despacho de Borja Prado habría alcanzado los 300.000 euros, según cuentan los compañeros de Bertele. Escúchame, Borja. Estas que son unas curritas están deseando decir que qué cara más dura tienes gastándote 300.000 euros en un despacho con cocinero privado y todo tipo de lujos, mientras los trabajadores pasan calor en un edificio prefabricado. No lo voy a permitir. En Canal Red no se ataca a Borja Prado. Aquí se respeta a la gente de bien, como somos tú y yo. Borja, pásate un día por aquí por Canal Red, que le digo al chef que eche un puñadito más, que donde como yo comes tú también. Ay, qué ganas tengo de vacaciones. Vamos con más noticias de ricos y pobres, porque Isabel Díaz Ayuso ha eliminado el descuento para el abono de transporte en Madrid, mientras sigue aprobándose ayudas a ricos para subvencionarles el servicio doméstico. Pasadas las elecciones municipales y autonómicas, la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a la carga con sus políticas y anuncia que no tiene pensado seguir financiando los descuentos en el abono de transporte de metro y autobuses. Recordemos que la medida fue puesta en marcha en febrero, a tres meses de las elecciones. Ahora sabemos que esos descuentos del abono de transporte finalizan el próximo 30 de junio. No se podía saber. Como indica la web del Consorcio de Transportes, los descuentos del 60% en el abono de transporte y el 50% en los billetes de 10 viajes finalizarán a finales de este mes. Se calcula que el usuario medio de transportes en Madrid triplicará sus gastos a partir de entonces, en línea con otras medidas aprobadas en Madrid pasadas las elecciones, como el aumento del precio del comedor escolar. A ver, mientras me preparas lo poco antes, os digo que es que no hay dinero para todo. Hay que priorizar, hombre. Y tanto que se prioriza. Este anuncio coincide con esta noticia. Familias que ganan 90.000 euros o más podrán pedir el cheque canguro de Ayuso. Mira que he venido con ganas de seguir metido en el papel de señor de derecha, pero la verdad es que me lo estáis poniendo un poco difícil, compañeros. Te entiendo y más difícil se te va a hacer. Además de estar pensadas para rentas altas, estas ayudas sociales de la Comunidad de Madrid, que tienen asignada una partida de 2 millones de euros, no priorizarán las rentas más bajas, sino quien llegue antes. Total, que están ahora mismo las oficinas del barrio de Salamanca petadas de gente al grito de ¡Pobre el último! Estupenda fiesta. Isabel, ¿qué más tenemos? Vamos con una noticia importante por lo novedoso. Militares españoles piden a la Unión Europea que detenga el envío de armas a Ucrania y se centre en un acuerdo de paz. El manifiesto, firmado por varias decenas de militares retirados, solicita que se detenga la escalada bélica en Europa y pide a los gobiernos que paren esta locura. Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que en vez de alimentar la guerra con más envío de armas, paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz. Esto es lo que señala el comunicado de los militares. Estos militares advierten de que la escalada de la guerra conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable que podría acabar poniendo en riesgo la vida sobre el planeta, ya que no detener cuanto antes el conflicto nos sitúa cada vez más cerca de un desastre nuclear. El comunicado critica además la actitud de la OTAN y Estados Unidos por su irrefrenable y persistente actitud de acoso y provocación. Estos militares consideran que estas políticas de seguimiento ciego a los intereses norteamericanos están dirigiendo a Europa hacia su autodestrucción. Bravo por el sentido común de estos militares que saben bien que las guerras no son un juego que seguir desde el sofá mientras mandamos armas que eternizan los conflictos. La carta publicada por estos militares acaba con la siguiente reflexión. Es necesario presionar a nuestros gobiernos para que paren sin dilación esta huida hacia adelante que nos conduce a la llamada destrucción mutua asegurada, una demencial estrategia puesta en marcha en el siglo pasado por las potencias nucleares. Como pueden imaginar estos militares y todos los que nos estáis viendo, esta petición por parte de gente experimentada, pues la verdad es que no ha tenido mucha repercusión en los grandes medios de comunicación. Aquí en Canal Red sí se la queremos dar, que para eso estamos. ¿Con qué seguimos, Tina? Vamos con una noticia internacional de este fin de semana que podría tener importantes repercusiones futuras. Donald Trump ha sido acusado formalmente de 37 cargos por el robo de documentos clasificados que se llevó a su mansión tras dejar la Casa Blanca. El escrito de acusación detalla cómo Trump almacenó en su mansión documentos de máximo secreto apilados en dormitorios, cuartos de baño, un salón de baile o un almacén privado. En esas cajas, según la investigación, había papeles con información sensible sobre programas nucleares o detalles sobre puntos vulnerables para la defensa militar de Estados Unidos. También planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero. En fin, lo necesario para haber metido en un grave aprieto a la CIA y al FBI. Trump declarará este martes en Miami acusado de delitos federales como conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedad y violación de la ley de espionaje. Estos delitos podrían acabar con Trump entre rejas. A pesar de esto, hay que recordar cómo acabó la última visita de Trump a los tribunales, acusado entonces de sobornar con dinero de la campaña a un antiguo amante a cambio de su silencio. Aquello le sirvió para destacarse en las encuestas como el candidato favorito para la designación de su partido, Partido Republicano. En fin, escuchemos las declaraciones de Trump tras conocerse las graves implicaciones legales que pesan sobre él por este robo masivo de documentación clasificada. Justo como la Rusia, Rusia, Rusia hoax y todas las otras cosas que han ido por 7 años, no pueden parar, porque es la intervención de intercambio en el alto nivel. No ha habido nada como lo que ha sucedido. Soy un hombre inocente, soy un hombre inocente. Estos tuvieron la Mueller hoax, la Mueller report, y eso salió. No conozion después de dos y medio años. Tremendo es el signo de este tiempo, apoyes además la tarea pendiente de la izquierda. ¿Qué hacer cuando la verdad importa muy poco? ¿Cómo actuar cuando la gente apoya a un mentiroso como Trump o a quienes ganan elecciones en España sin más argumento que repetir que te vote Chapote? La gestión honesta y las buenas intenciones no bastan para frenar todo esto. Se necesita más. En fin, creo que tenemos una noticia de última hora, ¿verdad? Así es. Hace poco hemos conocido que Berlusconi, entre otras cosas, uno de los dueños de Mediaset, ha muerto. Así es. Silvio Berlusconi ha fallecido este lunes a los 86 años a causa de las distintas complicaciones cardíacas que arrastraban. El magnate de los medios y ex primer ministro italiano llevaba hospitalizado desde el viernes en el Hospital San Rafael de Milán, donde había acudido para someterse a una serie de controles programados por su leucemia. Igual ahora es un buen momento para ver si de verdad existe la libertad de prensa en España. Recordemos que la manera en la que se ha construido el poder en nuestro país explica bien que personajes como Berlusconi, además de un corrupto, haya podido quedarse con uno de los grandes oligopolios mediáticos. Uno de los interrogantes que se abre con la muerte de Berlusconi es el papel de Borja Prado en Mediaset. ¿Habrá destitución inminente? De momento en Mediaset llaman revolucionario a Berlusconi. Escuchen. En Italia esto es una conmoción. Totalmente. Hombre, hay que decir que es el empresario, uno de los empresarios más importantes de Italia, un político de primer nivel italiano. Y en el mundo del fútbol fue un revolucionario con el Milan de los años 80 y principios de los 90. Bueno, y supongo que yo espero la confirmación de nuestros compañeros, pero esta casa también está de luto. Mediaset Italia, en este momento, Media for Europe fue el creador y quien siga sustentando Mediaset y Media for Europe. Pues ya han visto cómo funciona la libertad de prensa en España. Lo que es evidente es que el éxito del modelo Berlusconi da algunas claves de la degradación de nuestra democracia. Y por cierto, cuando entregas una licencia de televisión a delincuentes, como ha ocurrido aquí, está siendo cómplice de eso. En fin, a ver si de verdad existe libertad de prensa, al menos en una parte de la prensa, y se atreven en Telecinco o en otros medios a contar quién era el capo Berlusconi. Pero temo, amigos, que salvo Canal Red y unos poquitos medios más, casi nadie lo va a contar. Bueno, y antes de irnos, nuestro reportero favorito, Willy Beleta, estuvo este fin de semana en el acto de sumar con Yolanda Díaz. Atentos a lo que se dice y a los silencios también. Yolanda Díaz, viernes, se hubiera hecho unas declaraciones sobre el acuerdo progresista alcanzado el viernes. Nosotras hemos venido a preguntar qué es sumar y también, como no, por el veto a Irene Montero. Se abre una nueva etapa, ¿no? Gracias. Hay algunos puntos por aclarar, algunos puntos negros, como por ejemplo qué programa lleva a sumar. La composición real de las listas, que creo que se ha hablado más de puestos que de programa. Ernest, ¿tenéis eslogan de campaña, Ernest? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ilusionada, ¿no? Yo es que ahora mismo me duele la cabeza. Pues sumar para mí creo que es la confluencia de todas esas fuerzas de la izquierda que tienen que entenderse, que tienen que estar unidas, que no tiene que haber ningún tipo de diferencia, ni ningún tipo de veto, para que podamos todos unidos, pues hacer fuerza y llegar al gobierno. Una nueva etapa que espero que sea muy buena. ¿Sabéis? ¿Tenéis ya eslogan? No. Yo es que hoy estoy muy poco inspirada. Ya te he dicho que me dolía la cabeza. ¿Hubieras vetado a Irene Montero? No. ¿Lo de Irene cómo lo has visto tú? Ese veto tal, ¿cómo lo has visto? No tengo nada. Un momento. Gracias, chao. ¿Pareció bien el veto a Irene, por ejemplo? No, en absoluto. Yo creo que eso se tiene que arreglar cuanto antes mejor, porque además de que, como dice la secretaria general, Belarra es un error electoral, creo que también eso a nivel político y a nivel moral bastante... No desagradecido, pero no es bonito. Me parece que es bastante sucio tirar todo por tierra por el hecho de que haya tenido un escándalo que todas las personas de izquierda sabemos que es un montaje mediático. Eugenia, el eslogan de campaña, vete pensándolo. ¿Qué? Vete pensándolo. Pero si es que me duele la cabeza, Willy Beleta. Ya sé que yo siempre estoy... Disponible. Pero, y disponible, en efecto, pero es que tengo un dolor de tarro hoy que es así. Pues nos despedimos tan ricamente. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Pero tú a quién vas a votar? Oscar Matute, ¿no te lo había dicho ya o qué? Me cago en la leche. No, yo sí que sé a quién voy a votar. Ya lo sé. Vale. Bueno, espero que mi amiga María Eugenia Rodríguez Palop, a la que apreciamos mucho aquí, se haya recuperado de su migraña. En fin, gracias por estar ahí, gracias por hacer posible Canal Red y pasad por caja en canalred.tv que mis bogavantes no se pagan solos. Hasta mañana.